Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano Volumen 3. 217. Parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 7. El historicismo. 748. Corrientes metodológicas. Del anterior cuadro del historicismo, resulta evidente que el historicismo, al igual que toda corriente filosófica, no constituye en su conjunto una doctrina única y coherente que se diversifique en cada uno de los pensadores, solo en detalles insignificantes. La unidad del historicismo, como la de cualquier otra corriente, es la unidad del problema que el mismo aborda, el del conocimiento histórico, de sus fines y de sus métodos. Se puede establecer, sin lugar a dudas, un balance de los resultados obtenidos por esta corriente, poniendo en evidencia los puntos sobre los que hay acuerdo unánime o casi unánime de sus defensores. Entre estos resultados se incluye, por un lado, el reconocimiento del carácter individual del fin histórico, y por otro, el reconocimiento del carácter específico de instrumento de que se vale el conocimiento histórico, o sea, la comprensión e interpretación historiográfica. Pero, aparte de la constatación de estos puntos, que, por lo demás, son expresados y justificados diversamente por los distintos pensadores y de la unidad del problema, no se puede hablar de historicismo como de una doctrina única y sencilla, que pueda ser examinada, discutida y rebatida en su totalidad. Y, sin embargo, esta tentativa la han acometido muchos escritores contemporáneos, cuya obra revela, en la disparidad del blanco de sus críticas, la inexactitud del planteamiento. En efecto, por un lado, se establece la ecuación entre historicismo y relativismo, y se le objeta al historicismo su incapacidad de garantizar la normatividad de los valores y la obra de la razón, como lo ha hecho Leo Strauss, Natural Right and History, Derecho Natural e Historia, 1953, o su incapacidad de dar un sentido total a la historia, como lo ha hecho Haspers, El origen y el fin de la historia, 1949, o el intento de sustituir la auténtica fe religiosa por una fe ficticia, como lo ha hecho Karl Lowit, Significado de la Historia, 1949, o por el contrario, se niega aquella identificación y se ve en el historicismo la defensa de los valores humanos, como lo ha hecho Theodor Litt, El despertar de la conciencia histórica, 1956, e incluso se ve en el historicismo una manifestación del esencialismo, es decir, de la metafísica tradicional, y parcialmente el recurso esquema científico superados por su carácter metafísico, como lo ha hecho Karl Bopper, La pobreza del historicismo, 1944. En todas estas interpretaciones y críticas se pasan por alto, precisamente, las manifestaciones más destacadas del historicismo, o sea, los resultados obtenidos por Dillte y Weber. Por tanto, hay que reconocer la herencia del historicismo alemán contemporáneo, más que en esta o parecida literatura polémica, en la continuación del trabajo metodológico iniciado por el historicismo en el campo de las ciencias culturales. Desde este punto de vista, el problema más importante sigue siendo el de la naturaleza y límites del instrumento cognoscitivo de que disponen dichas ciencias, y, por consiguiente, el del esquema explicativo a que las mismas hacen referencia. Pueden distinguirse dos tendencias fundamentales. Una, a reducir el esquema explicativo propio de estas ciencias al de las ciencias naturales, y reconocer, en la explicación causal, la única explicación posible en todo terreno del saber. Otra, a esclarecer la naturaleza de una explicación condicional, considerada como específica de las ciencias culturales. La primera de estas corrientes la proclamó el Círculo de Viena, y muy en especial Otto Neurath, Sociología Empírica, 1931, que más tarde obtuvo su propio puesto en la Enciclopedia Internacional de la Ciencia Unificada, con un ensayo del mismo Neurath, Fundamentos de las Ciencias Sociales, 1944, y la defendió Karl G. Hempel, La función de las 10 generales en la historia, 1942, así como también Patrick Gardiner, La naturaleza de la explicación histórica, 1952. Desde este punto de vista, la explicación histórica es una explicación causal, en el sentido clásico. Consiste en determinar las causas de un acontecimiento, y esta determinación sólo puede hacerse mostrando cómo la verificación del acontecimiento A puede ser lógicamente deducida de ciertas reglas generales, según las cuales un conjunto de acontecimientos de la especie C, suele ir regularmente acompañado de un acontecimiento de la especie A. Hempel, en Readings in Philosophical Analysis, 1949, La explicación causal se entiende aquí, en el sentido riguroso, sustancialmente aristotélico, como deducibilidad del efecto de la causa a través de una ley general que exprese precisamente la acción de la causa. La explicación histórica se distinguiría de la explicación propiamente tal a lo más por ser un esbozo de explicación, es decir, una explicación imperfecta o aproximada. La otra explicación metodológica la defienden sobre todo los historiadores de profesión, los cuales tratan de poner en claro la naturaleza de los instrumentos que emplean, y se refiere principalmente al concepto de Weber de la posibilidad objetiva. Su defensa puede hallarse en la obra de Raymond Aron, Introducción a la filosofía de la historia, 1938. La filosofía crítica de la historia, 1938. También la defienden otros autores como Mark Bloch, Apología de la historia, 1949, H.I. Marrow, El conocimiento histórico, 1954, Butterfield, La historia y las relaciones humanas, 1951, Pietro Rossi, El historicismo alemán contemporáneo, 1956, William Dry, Leyes y explicación en la historia, 1957, H. Stuart Hughes, Conciencia y sociedad, 1958, John H. Randall, La naturaleza y la experiencia histórica, 1958. Asimismo, la han defendido historiadores y filósofos norteamericanos en dos volúmenes colectivos, Teoría y práctica en los estudios históricos, 1936, Las ciencias sociales en los estudios históricos, 1954. Desde este punto de vista, se insiste en el carácter individuante y selectivo del conocimiento histórico. En consecuencia, se niega que este conocimiento tenga como objeto una totalidad absoluta, el llamado mundo histórico, y sobre todo, se recurre a la noción de posibilidad retrospectiva en la explicación histórica, y se insiste en el carácter condicional de esta explicación, en el sentido de que la misma consiste en individuar en un campo de posibilidades las relaciones que ligan la posibilidad decisiva con las demás. En apoyo a esta segunda corriente metodológica, puede observarse que, entre tanto, el esquema explicativo de que se valen las ciencias naturales y, en primer lugar, la física, se aleja de la explicación causal clásica, por lo menos, tanto, cuanto esta corriente metodológica presidida por Weber se aleja del esquema explicativo, propuesto por la primera fase del historicismo de la comprensión intuitiva. La polémica metodológica entre ciencia del espíritu y ciencia de la naturaleza ha perdido mucho de su fuerza con este acercamiento, y el esquema explicativo condicional que la misma quiere esclarecer puede considerarse igualmente alejado del necesarismo a que recurría la ciencia clásica de la naturaleza como el indeterminismo a que recurre el historicismo en sus inicios polémicos. Gracias.